Ya no puedo olvidarte, por mucho que me aguanto Solo pienso en lo que fuiste, cuando te quería tanto Tus encantos me recuerdan, la dulzura de tus labios Mira quiero que ya vuelvas, tal vez ahora ya con cambios Por tu ausencia me atormento, día tras día sin comer En las noches he llorado, a que vuelvas otra vez Date cuenta como sufro, por tu ausencia por favor Llorar tanto ya no quiero, y que vuelvas por amor Tanto he sufrido y tanto he llorado, por tu ausencia Por tu ausencia me atormento, día tras día sin comer En las noches he llorado, a que vuelvas otra vez Date cuenta como sufro, por tu ausencia por favor Llorar tanto ya no quiero, y que vuelvas por amor Vuelve pronto por favor, que te espero con amor Y que sientas el calor de mis brazos con clamor Vuelve pronto por favor, que te espero con amor Y que sientas el calor de mis brazos con clamor Vuelve pronto por favor, que te espero con clamor Y que sientas el calor de mis brazos con clamor Vuelve pronto por favor, que te espero con clamor